qué hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 desde el páramo y helado invernia trayendo en play de frost bank para el disfrute de todos vosotros pues nada chicos vale me habéis dicho algunas cosillas en comentarios y en algunas casi todo lleváis razón vale a ver frank tira estas casas y mete esto aquí ya tira las casitas que no que nos molestan vale tira esto y te lo llevas más para allá y le dará el calorcito de aquí de de esto para que quepa tendría que quitar desde aquí hasta aquí vale y todo esto desmantelando ok perfecto y seguimos desmantelando ya está desmantelado todo comida nos sobra también podemos seguir desmantelando casas puesto que ya sabéis que necesitamos 2500 a 0 ya tenemos mandado algo pero para el cuarto vagón es decir una bestialidad una bestialidad y bueno pues no sé si desmantelar más casas o qué hacer porque realmente casas como tal ya empiezan a sobrarnos de hecho aquí tenemos casas que están vacías barracones aún ese barracón fuera vale este calentador fuera en la residencia la mantenemos cuidado que la residencia puede ser que lo que le esté dando calor es esto de aquí no porque este no está a las 24 horas no lo sé no lo tengo muy claro vale ok aquí está el club de la lucha bueno mantendremos estas casillas o casitas y bueno en principio no sé si se reducirán aún más esto podríamos tener un problema ahí gordo más casas para desmantelar aquí no hay casas aquí no hay casas aquí no hay casas aquí ya lo hemos visto aquí si hay casas podemos desmantelar todo esto bueno que es bueno de hecho es que aquí las casas están tiras como el culo no a ver por qué joder pero tiras como el culo salgo ve y ahí cabe una casa lo digo por si hiciera falta pero no es que éstas van a caer las primeras a ver casas frank han gente sí sí entrarían casas vale bueno pues tú vas fuera tú vas fuera tú vas fuera a ver si así recuperamos algo de acero vale en principio son las más alejadas estas dos pueden estar jodidas también ya veremos será porque había i barracones y esta fila bueno pues a ver tenemos todavía casas sin no tengo un claro yo el tema es pero si me habéis dicho que sí que desmantele casa que pille todo acero que pueda de desmantelando está está en funcionamiento y está también al borde del círculo fuera vale vamos desmantelando si vamos desmantelando y este grupito de aquí hay que mantener otra forma por culpa de esto así que estoy por empezar a desmantelar un poco del centro de todas formas aquí hay espacios si yo desmantelando esta no es que nos dé mucho acero pero 19 acero no es mucho no es mucho lo que vamos a ganar ahí vale cuidado esta no podemos ahora hasta el siguiente envío cancela ok pues vamos al lío y vamos a transformar de carbón que ya no estamos sacando cambiamos a cero por si eso es ahora sólo faltaba que con el desmantelamiento que estamos haciendo se nos jodiera toda la historia a ver de comida cruda la cambiamos a cero ya no vamos a tener más comida cruda así que vale y de raciones déjalo a cero a cero el nevero bueno aquí tenemos a todo el people esto lo tenemos en raciones a cero uff dios de verdad que malamente es que malamente lo voy a pasar yo aquí al final mientras se está hablando esto se está hablando cuida con esto no me da no me da mala de temperatura pero este carbón cambiado por acero este carbón cámbialo por acero este carbón cámbialo por acero bueno tenemos ahí para montonaco de acero este cámbialo por acero este raciones este raciones carbón cámbialo por acero no 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 vale ok venga va en seis horas y por aquí andamos tres días restantes what the fuck tres días a día cada cincuenta personas y de coña vale mejora de potencia perfecto eso voy a tirar de carbón pero teníamos para cinco días a mí les ha puesto el solo ok vamos a aumentar ahora la mejora de alcance de la caldera de vapor y la eficiencia la tenemos ya mejorada eh calefactores mejores de eficiencia esto casi que mejor esto primero por si tengo que empezar a encender todos los calentadores bueno primero esto venga va ánimo vale madera no quiero tirar la madera a ver uno de estos de carbón bueno este de acero ahora mismo lo podemos cambiar por madera ok es que como estamos desmantelando pues vale tenemos cincuenta libres para poder mandar y desmantelaremos más casas en el momento que los mandemos dale cuatro horas para el acorazado que es lo que pasa aquí un hombre nos ha traído una larga lista de nombres titulados registro de infieles sodomistas embaucadores meretrices y demás malhechores jura por lo sagrado por lo más sagrado que la información que ofrece es rigurosa y solo quiere que la gente se arrepienta vale la esperanza disminuirá y el descontento disminuirá ignorar a este hombre penitencia pública no se que efecto tendrá lo ignoramos no voy a bajar la esperanza eh en estos días ya que nos acercamos al fin de invernia cuatro horas dale mil novecientos vale vale mandaremos todo lo que podamos no se lo que cabe pero mandaremos todo lo que podamos y podemos en el momento que mandemos cincuenta personas más seguimos desmantelando casas y de hecho empezaremos a desmantelar también pues no se protesía y cinco vale no hay nadie enfermo el templo ha influido vale a todo esto podemos hacer algo la esperanza aumenta vale el descontento disminuye vale no me hace falta por aquí tiramos por mejora de eficiencia de calefactores porque a fin de cuentas tenemos ya casi todo encendido hombre aquí si sería interesante también pero esto va a tardar menos en ocho horas y esto va a tardar nueve horas tampoco hay tanta y nueve horas vamos por parte da igual vale eso por un lado el libro de leyes en media hora lo podemos arrancar y en una hora estamos venga dale llega un nuevo día tres días restantes para la explosión imagino de esto vale párate transporte de evacuación ha llegado al acorazado el acorazado repostado hemos llenado el acorazado a partir de ahora podremos ponerlo en marcha si así lo ordena podemos aumentar su capacidad convirtiendo en cubierta lo sé se abrirá el menú vale si me da exactamente igual tío ah mira que puedo zarpar del tirón what no 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 quiero zarpar no quiero zarpar hay que salvar gente todavía vámonos a Invernia vámonos precisamente aquí enviamos los dos cores es absurdo porque no nos va a dar provisiones nada carbón nada camarotes vale tendríamos otro lleno y fijaros que para el quinto hace falta cuatro mil cuatro mil cuatro mil la virgen no creo que lleguemos y gente pues mandamos cincuenta en cada viaje lo que puede ir todavía que habría más recursos pero es que ya what es decir que si hubiéramos tenido más a cero adiós vamos mandando el máximo a cero no camarote sí dos mil cuarenta y ocho lo que tenemos vale allá va la esperanza aumenta nos hemos quedado sin acero no me joda a ver párate aquí dijimos que había una que no hubiera venido bien que nos va a dar pequeñas cantidades de recursos si esa cero bienvenido sea pero no lo tengo yo claro yo creo que será comida no hacinamiento si metemos hacinamiento dobla la capacidad de los edificios médicos a ver en principio si se me empiezan a poner malos no estaría de más porque estoy desmantelando todo el tema médico y podríamos desmantelar la residencia también en un momento dado o esto también nos sobran comida y se recuperarán antes yo creo que si vamos a firmar esto vamos a ir vamos a ir dándole a la gente motivos para seguir adelante si esto lo desmantelamos todo eh la residencia la vamos a desmantelar también 4 a 0 es que no nos da ni ni para qué a ver desmantelame esto esto es casa de oración esto es casa desmantelamela esto es eh casa desmantelamela esto es casa desmantelamela y creo que ya hemos llegado a todo el borde de todas formas eh tenemos que seguir adelante con el tema de conseguir a 0 estoy por meter turnos dobles va a aumentar el descontento pero podemos después dar unas palabritas a la 0 tío a ver eh el calefactor está apagado vale pero es necesario no eh tengo que salvar esto tío tengo que salvar como sea esto así que apágale los calefactores tú apágatelo también hay algo más que le podamos apagar calefactores no en principio no lo tiene todo apagado eh vale ok eh se ve que la mejora de potencia esta nos ha venido muy bien ok lo que sí que vamos a hacer ya es eh meter turno doble aquí y meter turno doble aquí vale las dos fundiciones trabajando en turnos dobles vale podríamos haber metido alguna mejora sí que os digo ahora va a haber descontento pero dale no en principio ni se ha notado eh se ve que la gente está por la labor para ver si así metemos más acero seguimos desmantelando viviendas como andamos de viviendas hay disculpadme un segundete vale vale gente disculpad siento mucho este corte pero vamos a sigamos adelante estábamos viendo precisamente el tema de eh conseguir conseguir eh mayor 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 sitio eh mayor recurso pero en principio lo tenemos aquí algunas casas a ver la residencia no hay nadie en cuidados paliativos imagino que se lo han mandado al quinto leche podemos quitar a ver por lo menos un par de la residencia no hay nadie podemos quitar la residencia no sé si se bajará la esperanza entonces no sé estoy por la labor de a ver tenemos ya construido el a ver párate no no lo hemos construido el tema de la madera de forma vamos basado en madera no sé siempre lo podemos construir de bulla pero no creo yo que esto nos da esto nos cuesta acero esto nos cuesta acero esto nos cuesta acero en un momento podemos construir este el aserradero normal vale ok esto se está ya destruyendo todo el tema del cerco y uff que os digo pon el acorazado en marcha cuando te parezca conveniente what the fuck no tenemos acero bueno hemos duplicado los túnel descontento no ha aumentado vale el generador va a apagarse tenemos que repararlo inmediatamente vale párate reparamos con los 50 ingeniero 16 horas y esto se está apagando a que ritmo que es lo que pasa aquí rechazo a trabajar un hombre que se le había asignado el turno de emergencia se ha negado a trabajar dijo que estaba exhausto y que no quería acabar y que no quería acabar muriendo tal y como le suicidó a uno de sus amigos este hombre tendrá 24 aumentará ligeramente el descontento el descontento aumentará que vuelva al trabajo mira el descontento ni se cosca eh no hemos tenido que usar no hemos tenido que usar por decir que podíamos ver esto haría que desmuinullar el descontento no lo vamos a usar y también las charlas mías ¿no? que también se pueden llevar a cabo seguimos sacando carbón en principio esto de los turnos 24 horas tío es que hacen falta a ver chicos yo lo siento por vosotros de verdad la pena que no lo tengamos mejorado eh esto que tío lo reparamos o no lo reparamos se está reparando vale ah que ya está reparándose si si se está reparando a ver en principio están aguantando esto que es tambor de extracción muy frío da igual porque claro se está empezando a bajar por el tema de que se está apagando el generador joder pedrín venga repararlo pero echando leches 16 horas WTF y ahora claro recordad que con cada bajada menos mas que hemos reducido esto con cada bajada se supone no quiero estar aquí cuando este traste infernal explote vale llega un nuevo día todo el mundo a currar es gracioso eh el juego me encanta gráficamente me encanta está muy vale párate para vale mejora de eficiencia eehh calefactores avanzados yo creo que si por lo que se nos viene encima antes ante incluso que la eficiencia de las calderas de vapor porque en principio carbón tenemos seguimos sacando vale se va a apagar esto le quedan 8 horas 2 días tío me estoy poniendo de los nervios ya eh vale llegas a reparación o no llegas a reparación vale que le pasa aquí a uno un viejo gruñón penitencia pública ostia que se lo llevan así de mala manera tío con los custodios de la fe una multitud ha sacado a rastra a un hombre de su homicidio van a obligarlo a someterse a penitencia pública arrepiéntete desgraciado alguien grita quizás así aprenda a mantener cerrada tu sucia bocaza este hombre es conocido por su naturaleza mordaz pero no tenemos eh ningún motivo para dudar su deducción en su lealtad el descontento confía en mi gente el hombre puede resultar herido dispersar la multitud el descontento aumentará ligeramente ha aumentado el descontento vale lo estábamos esperando placa fuera descontento y como lo estamos arreglando eh por eso no quise darle antes vale cuidado efectivamente eh como andamos jodidos muy jodido pero porque se está apagando eh no por otra cosa se está apagando se está apagando de hecho podemos ver en que eso es vale como bajando esa potencia cuanto le queda para terminar de reparar en dos horas a ver si aguanta a 0 800 bueno cuidado párate eh cambiamos comida ya no estamos trayendo vamos a cambiar uno de comida por raciones si no va a llegar el momento en que vamos a tirar las raciones aunque te digo de raciones tenemos hostia alrededor de un año tío escúchame tío no tampoco voy a aumentarlo vamos a quitar de raciones algunos y vamos a meterlo a carbón porque lo que nos faltaba era mira eh raciones no de quiero de comida tú no hay comida dónde está el de comida no hay de comida what the fuck madera es que tenemos un montonaco tíos comida cruda cámbialo a carbón vale y hay algún otro de comida cruda porque ya no vamos a traer más comida cruda reitero cámbialo a carbón mira comida cruda lleno vale perfecto sí que no vamos a traer más y este se va a llenar también eh pero ya me va a dar igual por cada dos de estas se hace una de estas es decir que tenemos ahí de sobra muy atento aquí a esto vale el se ha reparado no el vale madera en principio no hace falta con lo cual no voy a poner gente aquí a trabajar la residencia yo creo que ya la vamos a eliminar vamos a ver yo creo que podríamos hasta eliminar todo esto el templo el templo influido no todavía no se ha terminado de reparar what venga repárate ya que os queda chicos venga 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 llega un nuevo día vale el generador está operativo a ver para de un momentito espérate será imposible arreglar la próxima avería nivel de calefacción reducido y menos dos de niveles en total alcance de la zona de calefacción reducido un 10% vale ok párate a ver esto por lo pronto arráncamelo a full sobre rendimiento no tenemos averiguado ok pues mira está dando al final a esto eh ehhh puf mejora de cerradero es que tíos minado de carbón eficiencia de recolección puf ehh ay dios mio la que tambamo liang táctica de caza aislamiento de invernaderos variel aislamiento de casas eh casi que si no? venga aislamiento de casas vale por aquí nada por aquí nada Estos siguen trabajando en turnos 24 horas En 3 horas tenemos Dale ¿Qué pasa ahí? Comida por trabajo extra Eh, sí, lo merecen Los turnos de emergencia, sí Tenemos comida para echarle de comer a los guarros Venga, va Otra cosa no, pero comida Venga, una hora, tío Venga, va Mira, ahí tenemos ya cerca de mil para mandar Vale, párate Páralo, páralo, páralo Páralo, esto hay que ir parando Porque es que si no La cagamos completamente Vale, camarotes Mandamos Todos los ceros que tengamos Gente Vale, tendremos que empezar a liberar gente, eh Quizás de Pues no sé Tenemos para 4 días Y esto revienta en 2 días Pues Desmantelemos algún Uno de los tambores de extracción Lo vamos a desmantelar Sí que sí Este lo vamos a desmantelar Vale Y desmantelamos 2 puestos de recolección Ya tenemos 48 personas Lo suyo es mandar 50 como mínimo Vamos Como mínimo Lo máximo que puedo Eh Casa de curación Vale Desmantelamos también La residencia Que no hay nadie Y... Aunque esto No tengo nadie trabajando también, eh Tampoco Vamos a ver No es algo que me preocupe Y no me da 0 Ahora desmantelaremos más casas Chicos Y calentadores Y lo que haga falta Vale Hemos desmantelado esto A ver Necesitamos Mira Ahí viene El que te dije Esto no lo hemos echado a andar A ver Es que Estas Cosas La esperanza Aumenta ligeramente Dale ahí Empezamos a mandar ya Ingenieros Con estos 4 Vale Con estos 4 Ya llegamos a los 50 Y esto de todas formas Ya está diciendo Que no va a resistir La próxima Claro Que la próxima Está claro Que es el reventón Es decir Que incluso No sé Podríamos quitar de aquí No hay nada que reparar El alcance está limitado Un 70% WTF Yo creo que vamos a cambiar El aislamiento de casas Por Porque ya no va a bajar más Es que ya no va a bajar más Tengo entendido Vamos Me parece a mí Ya esto ya Lo que queda Es lo que queda O sea Lista de control de enfermería Para que se curen más rápido Si hay enfermos Aislamiento de casas Eficiencia Para que nos dure un poquito más Sí Yo creo que sí Eficiencia Vamos a trabajar ahí Vale Y Mandamos entonces Es una pena Que no tengamos más carbón Más Tenemos mil No Creo que lleguemos No sé Ahora me voy a poner A desmantelar casas Pero también estábamos ya ajustados Y 50 son 5 casas No creas que mucho más Necesitamos al loro 4000 de acero Tíos Yo creo que ni con los turnos dobles Ni con los turnos dobles Vale Los núcleos si los tiene Gente Vale Estarían los 50 Recursos Podemos mandar más Pero el problema Es que no tenemos ¿Cuánto tiempo nos queda? Dos días Vale Aumenta la esperanza Nos hemos quedado sin acero Lo sé Y ahora Eso sí Empezamos a desmantelar Más cosas Estamos desmantelando Prácticamente todo de aquí De hecho carbón Tenemos para 4 días Estoy por desmantelarlo todo Fijaros lo que os digo Esto desmantelando Nos da algo de acero ¿No? Raciones Carbón A ver Casas Hay que desmantelar ya Estoy por desmantelar Sí Vamos a quitar Todo esto de en medio ya Esto Una fuera Dos fuera Tres fuera Fuera No La residencia No Me resisto a quitarla Y eso sí Esto Lo apagamos Hemos desmantelado Tres Vale Yo creo que ya aguantamos Perfectamente Ya el tema es Es que Si yo lo llego a saber antes Pues tiramos de otra manera Tíos Aquí que es lo que tenemos Solamente casas ¿No? Solamente casas ¿Hay alguna casa Que esté jodida 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 No, todas están en temperatura agradable Esta casa no vive nadie ¿Por qué? Ah, precisamente estas dos casas Vale Pues Fuera Y fuera creo que ya Y ya estaríamos ¿No? No creo que pueda A ver No, todavía puedo desmantelar Alguno más Tú Ha quedado desmantelado No, ahí ya no podría Vale, ok Pues Esto va fuera El próximo El próximo La próxima tirada Chicos Un día Dos días Y dos horas Un día Mal No llegamos Al último camarote No llegamos al último camarote Ni aunque desmanteláramos Todo Ni aunque desmanteláramos Todo Esto me va a dar Madera Así que Madera Cuatro Cuatro de acero Es que no No me empieza a compensar Ya esto ¿Eh? Tenemos un núcleo Esto ya no le podemos poner Volver a poner Claro Hasta dentro de dos días Y a los que están yendo Por recursos Se le puede meter Almacen de puestos remoto Yo A ver Y Exploración industria No le puedo Equipo de puestos remotos Más rápido Tío Frank Vale ¿Cuál tenemos? Operativa Aborta Eso lo tenías que haber visto Antes Tío Rushear eso Por la gloria de Tito Georgie Venga va ¿Por qué no nos hemos oído aún? Eso digo yo ¿Esto qué es? A ver Eh 12 de madera Si es que tampoco me dan nada Tío A ver 12 de madera Cuatro de acero Tío Si es que no me dan nada Vale Fijaros que todavía tenemos Al loro comida Tío Vale 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 Los transportes de evacuación Se moverán un 20% más rápido Tío Es que eso es lo que teníamos que haber hecho antes Integración de autómatas Esto hubiera sido genial Haberlo hecho cuando teníamos autómatas Claro Ahora no Y ahora sí pillamos esto Tío Es que de recursos Tampoco podemos ya Hacer mucho más Las fundiciones ya son avanzadas Minas de carbón Que yo sepa No tenemos Si yo hago aquí Minas de carbón Creo que no tenemos Minas de carbón A ver Esto es para ver Donde se pueden colocar Vale No, no tenemos No tenemos ni me hace falta Lo que pasa es que es para ver Si teníamos Vale, ok Y estas dos casitas No las puedo desmantelar Si yo desmantelo Se queda uno fuera Por uno, tío Bueno, pues ¿Qué os digo? Investigad ya El tema de Aislamiento De puestos de recolección Tampoco Están calentitos Donde los tenemos Aislamiento de casas No sé, sinceramente Si vamos a tirar Por aislamiento De casas También si hubiéramos Cogido Lo del tema De A ver Lo del tema De De que las casas Costaran menos La reforma En la ampliación A casas Pues Ahí hubiéramos ahorrado Un montón de acero Vamos a meterle Turno prolongado Chicos Ah, no Espérate Pero El turno prolongado ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo meter El turno prolongado? Seguro muchos Se quejarán Pero tenemos que Trabajar más Para sobrevivir Estoy de acuerdo El calefactor Está apagado Aquí era, ¿no? Vale Turno prolongado Turno prolongado Y el calefactor Este Lo metemos No, no Está puesto Las 24 horas Por las 24 horas No sé por qué Te ha puesto Las 24 horas Realmente Aquí ¿Qué es lo que hay? Cocina de campaña Santuario Por el santuario Quizás No Pero esto Si lo pongo aquí ¿Qué pasa? A ver No sé si pillamos a cero Es que A ver Tío, cómo va quedando Está todo en la mierda Lo gracioso es que yo tengo que arrancar En un día WTF Llegamos en 5 horas Pero la almacena el puesto remoto ¿Cuánto tiempo me tardan ahora? ¿Aquí qué pasa? Tiene gente trabajando Bueno, tampoco creáis Tenemos para 4 días De hecho Necesitamos gente libre ya Apagaremos esto de aquí El templo Vale La esperanza está divina 3 horas Venga, tío Vale Tenemos que evacuar otros 50 En un día, tío A ver si explota esto Por yo no Estoy por guardar, tú A ver si explota esto Antes de que yo lo arranque Porque esto tarda un día en llegar Hombre, va a ser el último envío Desde luego Desmantela 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 La casa de curación No tiene pacientes Desmantela Desmantela 42 Estos últimos van a ser los últimos Que mandemos Y los ingenieros Habría que mandar ingenieros Para allá De todas formas Ya aquí los ingenieros Poco hacen Pues estos van a ser los últimos 50 que salen Se quedan Ciento y pico personas Tío What the fuck What the fuck No digo nada Que ya está todo dicho Vale, ¿qué pasa aquí? Vale, páralo, 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 páralo Que estamos Estamos apurados No, lo siguiente De tiempo Bueno, pues Pa' una mierda da Pa' una mierda da, tíos Hostia, fijaros Que voy a mandar más gente De lo que Camarotes hay No sé si eso me va a afectar O no A lo mejor después No me va a permitir arrancar ¿Eh? Me permitirá arrancar Si yo ahora mismo Hago así Pon en marcha Cuando te parezca conveniente Pero A ver, tendría que irme aquí A ver, un momento Ya tenemos los cambios De comida suficiente Para todos Durante el viaje Claro Si mando más gente Me va a decir que no tiene What the fuck Pues me parece que tenemos Un problema Que no puedo mandar A todo el que Quiero ya ¿Eh? Vale Los Ingenieros Dijeron de quedarse ¿No? No puedo sobrepasar esto Este es el último envío Creo que no puedo 203, 38, 188 niños Los niños los hemos salvado Gente a bordo 4, 25 Vale Yo no sé si me va a permitir Arrancar un camarote a medias ¿Eh? Vale Por lo primero Estamos por debajo ¿No? La gente que enviamos Al acuerzado Debe disponer de alojamiento Y raciones de comida Suficientes Vale Ahí estaría Y ahí también estaría Es que no me lo dice exactamente Tío Es que no me lo dice exactamente 425 Ahí a lo mejor ya ¿Qué está ahí eso en línea? Bueno Que sea lo que Dios quiera Sí Vamos a guardar Tío Vamos a guardar Lo estáis viendo Vamos a guardar Porque este es nuestro final Para bien o para mal Dale al mocho bizcocho Los ingenieros que Monotilizaban el generador Nos han avisado Que pronto Colapsará De manera irreversible El daño En el sistema General Se ha Propagado Tanto Que cuando Parchemos una fuga Aparecen Otras dos No podemos Hacer nada más Entendido La esperanza cae Señoras y señores 135 personas Que Vamos a entretenerlo Por lo menos 135 personas Que Bueno Pues Eso De hecho estoy por apagar El turno este Porque Para que leche Los vamos a tener En turno Ya Da Exactamente Igual Tíos Ya Da Exactamente Igual Por el momento Que lleguen Ponemos el acorazado En marcha Y se acabó Lo que se daba Comida Lo he dejado Para un año Es lo que toque Es lo que hay Máxima velocidad Chicos No hay forma De salvar Invernia Tenemos que evacuar Toda la ciudad Quiero salir de aquí Este lugar Es una trampa mortal Vale Ahora empezará Ya esto Claro En las últimas horas Ya Vale Hay siete horas De diferencia Entre el acorazado Y evacua Esto Esto no hemos llegado Nos han faltado Por mandar gente Pues 50 personas ¿No? Es que no veo ahí bien Pero claro Esto lo hemos cogido tarde Porque nos hemos enterado tarde de esto O me he enterado tarde de esto ¿Vale? Es muy fácil decir Cuando hay un fallo Nos hemos No, me he enterado Frank Pero bueno Si logramos arrancarlo Es una pena Porque Se podrían haber quedado Ahí 135 Pues Tampoco hubieran entrado Muchos más ¿No? En el 49 más Bueno ¿Qué vamos a hacer? En ocho horas ¿Qué da esto? ¿Por qué? ¿Se ha bajado de velocidad? No hay aviso ¿No? Vale Libro de leyes Propósito Por verlo ya Dios Por verlo Que era por donde habíamos tirado Chicos Me hago un semidios La nueva fe Si se firma La nueva fe Habrá muertos Va a correr la sangre La gente se ha alzado en las calles Y te exige que pare Dicen que esto No es lo que defiende nuestra fe Y que está destruyendo Todo lo hermoso y puro En ella Para obtener el control absoluto De nuestra vida Aproximadamente Un cuarto De nuestra gente Decide luchar El resto No se manifiesta Habrá heridos Habrá muertos Bueno Más vale morir A manos de los custodios De la fe Que no con un reventón Firmo la ley Él es nuestro pastor Él nos salvará Mire, mire, mire Cómo se va subiendo El capitán En la voz de Dios Había un Devoción Ya la esperanza Cambia por devoción Soy el nuevo Dios En la tierra Por poco tiempo La noche de los cambios Amanece y las calles Están en silencio Has declarado Que tus leyes Son voluntad de Dios Y que por tanto Todos los que se opongan Son herejes Nos hemos ocupado De todo aquello Que suponía una amenaza Para la unidad De nuestra ciudad Y de la nueva fe Han muerto seis ciudadanos Los demás Han renunciado a su idea Ya no habrá ningún problema De esperanza Nadie volverá A tener tales ideas Era lo que se debía hacer Recemos ahora A nuestro Dios Pues Sí Recemos por Los pocos Que queda Vivo O muerto ¿Qué pasa aquí? Capitán Se ha colocado En el cadalso Al lado del generador El capitán Bueno Yo me he colocado Al lado del cadalso Al lado del generador En cuanto a los ordenes Se ejecutará Un enemigo de la fe Esto disminuirá Mucho el descontento Entendido Tío Es que tenemos aquí Ya un patíbulo Tío What Ahí están Esto que es Que están construyendo Ahí Hostia Ahí está el cadalso Lo estaban construyendo Tía Pasé ahí En plan What Seis horas What the fuck Esto es Esto es De Me voy a permitir De fotaca De fotaca Aislamiento De casa Otra cosa No Pero las casitas Las voy a tener Calentitas Chavales Y no vamos A consumir Nada Nada De carbón Disculpad Y comida Tenéis Para un año Yo Ahora arrancaré Esto Y nos iremos Cinco horas ¿Qué es lo que pasa Aquí? Personal Completo La temperatura Toda Zana Calificación Bueno ¿Y por qué Me está sacando Esto? ¿El límite Máximo De almacenamiento De qué? Del comedor Bueno Ya ¿Y qué hago? Nada Que no podéis trabajar ¿No? Porque ya tenemos El máximo A ver Si queréis trabajar Os pongo yo Hostia que rápido Vamos ahora ¿No? Será que como estamos En velocidad rápida Mira Todo el tema De calefacción Hecho Es decir Que hemos aguantado Lo que hemos podido El tema es Los 50 nos han faltado Por culpa De que yo me he enterado Tarde Proador adicional En nothing De plastic Eficiencia de recolección Tampoco Ya me da igual Tío Elementos de los puestos De recolección Los hemos quitado De hecho Así que No sé qué deciros Bueno Lista de control De enfermería Para que se curen Más rápido Si hay enfermos Pero Estamos en la nueva ley Vale Páralo 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 Vamos a poner En marcha Con lo que queda Y con lo que hay Se quedan 131 atrás Lo siento mucho Se ha hecho Lo que se ha podido Ahora podríamos meter Tu noble Pero es que ya No tenemos tiempo Es que En 6 horas Explota Todo esto Así que Nos vamos Aquí Hostias Tío ¿Para qué? ¿Por qué Está esto rojo? No me jodas No puedo zarpar Sí, ¿no? Ya tenemos comida suficiente Pero no hay alojamiento Para todo Hostia Que ahora Eh What? Tenemos que zarpar Cuando expedición Parta No habrá modo De volver Este será el fin De invernia ¿Seguro que quieres Poner en marcha La corzada? A ver Quedan 5 horas Tú ¿What? Pues aquí hay un tío Que se ha quedado sin cama ¿O será que Toda esta gente Al no tener esto Terminado? No sé Lo veremos ahora A ver si van a morir más Los que tenemos aquí Tío Ya sabéis Si jugáis esto Y habéis visto esto Spoiler total Rejuntad a cero Como si no hubiera un mañana ¿Seguro que quieres Poner en marcha El corzado? Si Bueno y A ver ¿No se pone en marcha? What? Páralo Páralo ¿Por qué no se pone en marcha? Ah si, si Aquí más se me ha quitado todo ¿Eh? ¿No? Si aquí se me ha quitado todo Yo creo que si Que estamos ya Zarpar ¿No zarpa? ¿Por qué no zarpa? ¡No me jodas! ¿No puede zarpar así? ¡Zarpa leches! Que si quiero Y además se me ha quitado el Me estoy rayando tío Se me ha quitado de aquí las misiones Si, zarpamos Ahí veis como Ese acorazado Que tenemos aquí en pantalla Sale y deja atrás La explosión De Invernia Cuando llegó La orden de partir Nos reunimos Y tuvimos La impresión De que Invernia Estaba presente Pensamos con dolor Y gratitud En aquellos que faltaban Habíamos podido salvar A tantos Que resultaban mucho Eh Más doloroso El hecho de haber dejado Gente atrás El corazón angustiado Me da mucha pena Haber dejado 50 Que podía haber traído más ¿Eh? 49 Con el corazón angustiado Y el sentimiento de culpa Por haber sobrevivido A expensas De otros Avanzamos con el Acorazado Hacia el vacío blanco Recogimos A todos los que nos encontramos Por el camino Y abandonamos nuestro hogar No miramos atrás Ya sabíamos Cual era el destino Que aguardaba A Invernia A Invernia A Invernia Lema A Invernia E повторzus A Invernia Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.